FM 89.1 Radio Universidad Lo tenemos a Alberto Weinse, que está del otro lado, agradeciéndote este ratito. Alberto, ¿cómo estás? Agustina y Gustavo te saludan, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, un poco es la situación como describí y también como está en el comunicado, ¿no?, de la bancaria. Exactamente. O sea, el 28 hay una jornada de paro en todo el país, de todos los bancos. ¿Qué tan lejos están de un acuerdo? Sí, nos ofrecieron el 45%. Y el gobierno está planteando que es muy probable que la inflación esté en el 60%, entonces pedimos el 60%. Claro, claro. Suele ocurrir a veces que, no sé, y también lo hacen los gremios, digo, pedir más para cerrar en menos y por la patronal ofrecer menos para después cerrar algunos puntitos por encima de ese primer ofrecimiento. ¿Crees que puede ser parte de la estrategia o se encontraron con una patronal que está quizás más dura que otras veces? No, no. Está mucho más dura. Mucho más dura. Nosotros confiamos en que puede llegar a haber algún acuerdo, pero es bastante improbable, digamos, como por eso el paro. Porque es la única forma que entiende. Aparte, imagínense que los banqueros en su vida tuvieron pérdida. No, no, claro. Sí, sí, sí. Esa es de los problemas. Sí, siempre decimos que cuando el sistema bancario se cae o tiene algún problema, el Estado termina poniendo la plata. Acá, en la Argentina, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, ¿eh? Claro. Y estos cada vez están ganando más. Sí, sí. Claro, claro. Esto es así. Pero ¿qué es lo que pasa fundamentalmente? Yo le doy un carácter de tipo político a esto. Los banqueros tienen... Vos sabés que los banqueros en general... Y no hablo de los bancos cooperativos ni... No, porque a ver, ¿cómo, Alberto Rápido, qué tenemos? Creo que el 90% es banca extranjera, es multinacional, salvo el Credit Cop, y se me debe estar olvidando algún otro, seguro que hay, ¿no? Sí, pero después tenés el Banco Nación, el Banco Provincia... Bueno, sacando, sí, sacando los bancos estatales, es cierto, ¿no? Claro, pero también tenés que negociar con ellos, es verdad. Claro. Y vos fijate una cosa, por ejemplo, el gobierno le dio a bancos que ni siquiera son bancos, les dio, en vez de utilizar a la banca pública para todos los negocios que está haciendo, el propio gobierno se los manda a la... a esta empresa. Sí, a un independiente. Ula-la, ¿no es? Sí, ula-la-la-la. Ula-la-la, ¿no? Este, sí. A ver, Alberto, por ahí, ahí, digo, poniéndome, y quizás me voy a poner un poco como abogado del diablo, ¿eh? Bueno, muchos dirán, che, los bancarios ya ganaron un montón de plata, digo, ¿qué tenés frente a eso en comparación a otros trabajadores? ¿Qué le podés decir a quienes dicen esto, no? ¿Por qué paran, no? Si ya tienen un resueldazo. Sí, bueno, un resueldazo que... se detenieron frente debido al tema de la inflación. Claro, claro. Sí, que en realidad también, a ver, seguramente, digo, muchas personas en la Argentina ganan promedio entre 60 y 80, ¿no? Básicamente. Pero, ¿cuánto gana alguien que arranca en el banco? Porque cuando después te ponés a analizar, el sueldazo tampoco es un sueldazo con los gastos que hay ahora, digo, es lo que deberían ganar todos, ¿no? Alberto, ¿cuánto, digo, si alguien llega al banco hoy, cuánto gana, así, para arrancar? Uno que entra, están, es, 114, en de los bancos también. Sí, te estamos poniendo un poco, 114, 120, claro que no es tanta plata. 120, 114, digamos, pero aparte tienen otras, otra modificación, por ejemplo, los cajeros, a su vez, cobran su extra, hay horas extra, nosotros no nos quejamos desde el punto de vista, como están otros trabajadores, a pesar, por ejemplo, los aceiteros están a nivel nuestro. Pero igual, Alberto, ¿sabés? Digo, ¿por qué quiero hablar de esto? Digo, para tirar para arriba, no para tirar para abajo. Digo, vamos a eso, porque en definitiva también, ponele que redondiemos en 150 lucas, que yo entiendo que vos decís, che, no es plata, y hay uno que está ganando 60, y me debe estar mandando unos saludos increíbles, lo recontra, entiendo. Pero en realidad, la canasta básica está en 90. O sea, si alquilás, tenés 30, 40 lucas de alquilar con suerte, y ya está. Ese sueldo de 150, que parece un montón, desapareció, ¿eh? Sí, pero aparte hay otro tipo de problema. Está el problema de que vos imaginate un bancario que gane, vamos a suponer, yo no te estoy hablando de, digamos, del que recién comienza. Vamos a suponer que hay algunos bancarios que están ganando, qué sé yo, 150, 160, 170, y los que tienen más cargos ganan bastante más. Yo te digo algo, esa gente, supongamos que no tengan casa, que no tienen que pagar un alquiler, ¿cuánto se le va a un alquiler ahora, como está la cosa? O sea, se empieza a reducir por todos lados. Este es uno de los grandes problemas. Acá estamos acostumbrados, o sea, se acostumbró con el gobierno anterior, porque viste que era una cosa que prácticamente aumentaban la luz en un mil, dos mil por ciento, o sea, que gente que no la podía pagar, aunque tuviera, teóricamente, y visto desde un punto de vista anterior, fuera plata. ¿Cómo lo paga? O sea, vos tenés la inflación no solamente de la parte de la comida, que es vergonzoso, lo que están haciendo las multinacionales acá es vergonzoso. Lo más lindo es que muchas de las multinacionales que son de capital argentino comenzaron a hacer la fortuna con el peronismo. Alberto, vos crees que también hay algo de política ahí, en esos aumentos, ya que nombraste y te metiste con las empresas que hacen alimentos? Y por supuesto, por supuesto, claro. No, porque viste que... No tengo la menor duda que hay política. Porque viste que si uno escucha los medios hegemónicos, de lo único que se habla como causante de la inflación es la maquinita, ¿no? Que se hace maquinita, maquinita, y por eso hay inflación. Por eso te lo pregunto. Mira, mira, la teoría del derrame y la maquinita son el verso más grande que tiene el liberalismo desde tiempos inmemoriales. Desde 1779 que se hizo la riqueza de las naciones de Adam Smith. Así que ese cuento se lo pueden hacer algunos, pero los que saben a qué es eso... Vos fíjate, por ejemplo, los gobiernos que hubo, e incluso gobiernos supuestamente peronistas, como en el caso de los 90. Sí, Carlos. ¿Y qué hicieron? O sea, dejaron que prácticamente no dejaron una sola empresa nacional. Hoy estamos pagando las consecuencias. Fíjate lo que pasa con la autovía, digamos la autovía a nivel de Río Paraná, en donde no pagan, no se controla. Recién ahora el gobierno este, vía la AFIP, le hace presentar una declaración jurada. Pero, por ejemplo, para sacar la mercadería, te dicen la... Sí, sí, es como que no hay... hasta hace mucho no había un control, ¿no? Con concreto, digo, hasta no se llegaba a pesar por momentos lo que se sacaba. En este país no hay control, por eso el ataque que hacen los sectores de la oposición, que no es la oposición, porque los representantes de la oposición es para reírse realmente. Sí, vos sabés, estamos hablando con Alberto Weiss, él es integrante de la bancaria. ¿Vos sabés que recién, en relación a esto, ahora vamos a volver a las paritarias y a lo que sucede con los bancos, pero en relación a esto que vos decías, esto de la oposición, digo, bueno, yo decía un poco hace un ratito, relacionándolo con lo del campo, que en realidad me parece que hubiese sido más genuino, ¿no? Que digan, che, no nos gusta Alberto, no nos gusta este gobierno, que por supuesto tienen todo el derecho, que digan eso claramente, pero que no se disfracen de otra cosa. Parece que no está bueno, porque en definitiva ahí como que se pone rara la cuestión, porque si hay un sector que miente todo el tiempo, y es difícil después levantar la bandera de la democracia, porque hay alguno que puede comprar ese engaño, y a partir de ahí ya está decidiendo mal, ¿no? Sí, pero vos imaginate que cómo está el pueblo en general, nos han hecho la cabeza. Vos fijate lo que está pasando, por ejemplo, con la Corte. Lo que está pasando, no solo con la Corte, lo que está pasando con el Consejo de la Magistratura. Es prácticamente, estamos en una situación de un principio de golpe blando acá, porque no les interesa, no quieren, además la Embajada Norteamericana se mete en todo esto. O sea, viste, y hay situaciones que no se pueden concebir. De cualquier manera, el paro nuestro no tiene nada que ver con la policía. No, 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 igual estás picante, Alberto, no dejaste el tema por tocar, ¿eh? Bueno, pero... Bueno, volvamos al paro, ¿no? Este es el jueves, en principio, ¿vos creés que puede existir alguna instancia de diálogo donde todas las partes se queden conformes, entre comillas, o al menos en una primera etapa, para que este paro se levante, o ya creés que es inevitable por cómo ves la situación? Mirá, yo te voy a decir algo. Los bancos públicos, en general, tienen mejor performance que los bancos extranjeros. Los bancos extranjeros ya representan directamente a la, digamos, a la Embajada, y van a hacer lo que digan ellos. De cualquier manera, nosotros, el paro se va a hacer. Si ellos llaman al diálogo... Lo que pasa es que el diálogo con ellos es más o menos como el diálogo que existe entre el gobierno y la oposición. Te pueden llegar a decir cualquier cosa irracional y lo toman como si fuera... Viste, es toda una política. Esto viene de... O sea, ganaron las cabezas de mucha gente, y por lo menos, como decía Jauretche, la clase media defiende al campo, que no es el campo, son las multinacionales las que manejan el tema de los granos, de la carne. Sí, y también hay algo en relación a los bancos, Alberto, y es la... Ah, no, no es la última, porque tengo una más después personal, que te voy a hacer. Que en realidad no es una pregunta, es un pedido. Y que tiene que ver con Palazzo e Independiente. Bueno, te lo digo ahora. Le decís a Palazzo que me ordene el quilombo en Independiente, si lo ves. ¿Puede ser? Mirá, yo no puedo ordenar el quilombo de San Lorenzo. ¡Uy, no! Estamos... Estamos complicados. Estamos complicados, estamos complicados. No, decía esto de los bancos un poco, esto de la ganancia siempre, digo, gana la banca, ¿no? En todos los juegos, vieron que siempre la banca gana. Bueno, un poco pensaba, digo, en pandemia los bancos ganaron, cuando hay más producción los bancos ganan, ¿no? Siempre gana el banco. Sí, nunca pierden. Siempre, nunca pierden, digo, lo sabemos sin ser economistas, porque nos pasa en el bolsillo. El banco siempre gana. Es lógico, es lógico. Y es así, digo... Y vos fijate lo que hizo la capital federal, o sea, la Cava. ¿Sabés lo que hizo? No, sé que hizo muchas cosas, no sé cuál querés detallar vosotros. No, 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 pero te digo algo que tiene que ver, digamos, con los bancos. O sea, ¿viste? Impuestos no, te dicen. No impuestos, no vamos a firmar impuestos, no vamos a firmar nada. Mienten ya en forma de una mendacidad. Es terrible, mirá. Por ejemplo, las tarjetas de crédito te cobran un impuesto. Sí, sí. Ahora la justicia se lo echó para atrás, pero sí, hasta hace algunos días era así. Sí, sí. Sí, sí, lo echó para atrás, pero vos sabés cómo es la justicia. No, no, bueno, por lo menos hasta ahora. Sí, bueno, pero el hecho es este, que vos decís, che, no impuestos, y después, por supuesto, que sí aparecen los impuestos, ¿no? Parece que alguien puede poner impuestos y otros no. Alberto, te agradecemos mucho por este ratito. Seguramente cuando surja alguna novedad te vamos a volver a molestar. Bueno, te agradezco mucho. Bueno. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad EPM 89.1. Siempre cerca.